97 kilos, 3 por 3, esquina roja del Antonius Fugilatus Oscar López Es un jugo perfecto, el estilador del club Equality, El Michael Alejandro M51 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Primero salto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Rogamos a la siguiente pareja de púfiles, José Luis Sáenz y José Germán, que estén recordados. ¡Gracias! Segunda es para. ¡Gracias! ¡Gracias! Tercera y último al salto. ¡Gracias! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Mira! Gracias. 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 Benedicto del combate, vencedor por decisión ánime, Esquina Roja, Oscar López. Gracias. 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 Gracias.